Hola amigos, ¿cómo están? Su servidor y amigo Jorge Arias de McQueen Cars Coleccionistas y ahora vamos a comenzar con esta pieza de Disney Store. Estas piezas que únicamente se han vendido hasta el momento en los parques temáticos. Aquí estamos viendo que hay que remover el display, que obviamente no se me hace muy atractivo, ya que normalmente siempre tiene uno que ver lo que esté el contenido, el auto, el blister, la caja, como le quieras nombrar, pero bueno, así viene este display. Estamos viendo que los dos lados, ya sea derecho o izquierdo, los laterales, se puede sacar esta caja. Ahorita vamos a ver más a detalle, pero estamos viendo que viene el número 95, viene la palabra de Danger, este, de Torque y en la parte de abajo viene como si fuera el Mofle del Rayo McQueen. Es un fragmento exactamente del lateral del auto que vamos a ver ahorita, que está padrísimo. También te voy a comentar cuánto costaba en su momento estos autos, ya no los encontramos en los parques temáticos. La única manera que lo podemos encontrar es alguna persona que tenga la pieza, la esté revendiendo o se esté deshaciendo de su colección. La verdad, yo los dejé ir muchas veces estos autos, me arrepiento, y sí son muy cotizados estos autos de Disney Store. Estoy seguro que ya lo has visto en otros canales, ¿no? Y que ya sabes la historia de estos autos, pero dame la oportunidad de explicarte brevemente desde mi punto de vista de este vehículo. La verdad está padrísimo, simplemente la caja, casi todos estos autos, así viene su presentación, viene rectangular, un blister bastante generoso, una caja bastante generosa, con un fondo, para que sea atractivo. Y bueno, la escala del auto le ayuda bastante a este vehículo que está padrísimo, está padrísimo y que únicamente, vuelvo a insistir, fue vendido en los parques temáticos. Y aquí lo estamos viendo, obviamente, ya sin el display que tenía la caja blanca, cómo volvemos a visualizar las mismas partes y los mofles que te estaba haciendo mención del Rayo McQueen, que ahorita que saque el vehículo lo vamos a ver más a detalle. Y en la parte de atrás de esta caja nos da unas características, ¿no? O una breve información para que tú sepas qué auto estás coleccionando. Y vamos a ver lo que dice exactamente en la parte superior de este vehículo del Rayo McQueen. Dice, celebrando los emocionantes detalles capturando la cultura automotriz, esta colección de sus personajes favoritos de coches fue inspirada y creada bajo la guía de Pixar Animación con los artistas más destacados. Esta persona que estamos viendo ahorita, que te voy a comentar el nombre, es una persona que ha participado en todas las películas y le dieron la oportunidad de hacer este vehículo. Y en la parte de abajo dice, como uno de los cuatro creadores originales del concepto de la película de Pixar, Jay Shuster, famoso asistente diseñador de los autos Pixar, se inspira desde la niñez en cuestiones de aviación. Digo brevemente porque me ganó ahorita un poco más el texto y yo no lo pude ver. La era de la aviación está de esta colección. Jay está meticulosamente diseñada para capturar los detalles desde la bahía del motor hasta el esquema gráfico del diseño de los remaches, que están padrísimos estos autos. Digo, en resumen es lo que dice este auto. Dice, Jay Shuster es el artista de Pixar desde el 2002. Esta persona ha trabajado diseñado en Cars y en Wall-E. Antes de llegar a Pixar, trabajó en Star Wars, en las películas. Así es que yo estoy seguro que fue uno de los impulsores para que hicieran estos personajes que vimos en los parques temáticos de Star Wars. Y obviamente él participó también en la película de Cars en el 2006 como diseñador de personajes en entornos. En Wall-E, en Cars 2 en 2011, director de arte de personajes. Y en Cars 3 2017, diseñador de la producción que está padrísimo. Y todos estos bocetos que estamos viendo ahorita son los que él ha realizado, que a lo mejor son unas propuestas que hizo este Jay Shuster de algunos personajes de Cars, tanto de la 1, 2 y 3. Pero la verdad, quién sabe, muchos autos han de quedar en proyecto sobre restirador o sobre dibujo, como lo quieras ver. Y están padrísimos estos autos. Así es que este auto es una persona, bueno, es este Jay, más que nada una persona, perdón. Es un colaborador, esa es la palabra, es un colaborador de Pixar sobre las películas y que le dieron la oportunidad de poder diseñar este auto que está padrísimo. Aquí ya lo estamos viendo en la parte de abajo, como te hacía mención. Vienen todas las características bien a detalle sobre este auto. Como podemos ver en la parte de abajo, vienen todas las características del vehículo, como les hacía mención. Y también estamos viendo que en Estados Unidos costaba 69 dólares con 95 centavos y en Canadá 76, que actualmente si lo viéramos serían 1,373 pesos. Pero yo he visto estos autos que los puedes encontrar desde 2,500 hasta 3,000, 3,800 este mismo modelo de auto que la verdad, cuando uno compra las cosas, como les he dicho en otras ocasiones, hay que comprarlas en su momento para que sea el precio justo y luego no estar comprando precios un poco más elevados y obviamente ya con un poco de ganancia y por qué no decirlos, ya revendidos. Está súper padre este auto que hizo este Jay Shoster. Me encanta mucho el vehículo, muy bien protegido. Yo, cuando vengas aquí a la posolería, el general, los vas a ver ubicados en la parte de arriba de mi vitrina. Y aquí estamos viendo, después de quitarle las dos como tipo stickers o calcomanías, que son los sellos de protección, tiene dos tornillos, los cuales estoy quitando, el cual sujeta el rayo McQueen. Son dos únicos tornillos a comparación de otros vehículos que está muy bien sujeto este auto. Trae una plataforma rectangular para que le dé también y para que pueda sostener el auto. Y estos tornillos son largos, atraviesan obviamente desde la base hasta el rayo McQueen. Y así tenemos aquí el rayo McQueen, que está súper padre, amigos. Vamos a ver las características de este auto que hizo Jay Shoster. Como pudieron observar cuando volteé la caja o giré la caja, decía en la parte de atrás características de sus funciones. Exactamente donde está el dibujo del rayo McQueen. Aquí estoy maniobrando las dos llantas delanteras. Ambas están intercomunicadas, así es que giran hacia el mismo sentido las llantas. Están muy bien realizadas. La verdad está muy padre este auto del rayo McQueen. Vemos aquí dice el número 95 y dice en esas partes, en esas letras muy pequeñas, US Pistón, COP, Stop, coche AF, serie número MC95, EV, L-167, planta eléctrica de servicio por S-P-E-C-S-H-U-71. Eso es lo que dice las micro letras que trae ahí el rayo McQueen y que obviamente se aprecia un poquito mejor por la escala. Y como estaban viendo en el principio del video, las dos laterales de la caja dice el número 95, extremo, danger y torque, que obviamente es el fragmento que están sacando del rayo McQueen. Y en la parte de atrás las llantas son más anchas, más deportivas, como son normalmente los autos. Y lo que viene siendo la salpicadera, se me figura que están dibujadas unas alas. Así yo lo veo. Y como todos los autos del rayo McQueen o de todos los corredores, en la parte de arriba de lo que viene siendo el toldo, dice el I-Chin McQueen. Y esto que estoy levantando, amigos, lo trae todos los rayos McQueen. Véanlo bien. Y lo traen. Obviamente, por ser una escala menor, no se hace ese tipo de movimiento. Inclusive, hasta los propios Mini Racer traen ese detalle. Está bien realizado y qué mejor en esta escala que lo pueda uno detallar. Obviamente, en el carro que había sacado anteriormente no hace ese tipo de levantamiento, ¿no? Pero pues bueno, no se puede en todos los autos. Y aquí estamos viendo en la parte trasera, dice sin paso, que está muy pegado al tapón de la gasolina y que también viene en color amarillo, así como lo traían los autos de NASCAR, que acabo de sacar hace unos videos. Te recomiendo que lo veas porque son unos autos que valen la pena y que sepas de esta nueva colección que está sacando Mattel. Y en la parte de atrás, en la fascia, dice paso de advertencia completado. Eso es lo que dice en la parte de atrás. Obviamente, hicieron un juego de colores porque ya no viene totalmente gris, sino en la parte de atrás es rojo el rayo McQueen. Y obviamente, con su número 95. También del lado izquierdo, estamos viendo otras micro letras, que la verdad tengo que hacer el zoom, pero todos son unas siglas que han de tener una razón de ser, porque así son los amigos de Pixar, que tienen toda una razón de ser. Aquí estamos viendo que dice servicio, M-O-T-W-U-N-L-A-T-N. Y luego dice Meliora, Meliora, perdón, Cinerisus 43-355-GM. Podría ser el GM de General Motor, no sé. Algo tiene que ver. Yo la verdad no sé que tenga ese significado, todas esas siglas. Pero bueno, así es como viene el rayo McQueen. No, traté de investigar más, pero no me dio más información. El internet u otros medios de compañeros que saben de estos vehículos. Y bueno, también en la caja, en la parte de atrás, decía algo de la especificación de lo que viene siendo el alerón. Aquí estamos viendo exactamente cómo dice en la caja. Dice alerón trasero inspirado en un jet. Este jet que está muy padre, si te fijas, sí se parece mucho a lo de un avión. Y la verdad, muy bien realizado este. Y en la parte de atrás dice MSQ-95, que es el rayo McQueen 95, ¿no? Y aquí estamos viendo también cómo es similar, como en espejo, en la parte de atrás del rayo McQueen, que trae las alas, trae el extremo, Danger y lo del torque. Y lo que está bien detallado aquí, vean, estos remaches, hace alusión como si fuera un avión antiguo, como de la Segunda Guerra Mundial, que ponían las piezas, iban remachándolas. Muy bien realizado este auto. Recordemos que este amigo de Pixar, este J, él estaba inspirado más en lo que viene siendo los autos o lo que es la aviación. Y participó también en las guerras de las galaxias, ¿no? Y así es que por eso habrán sacado esos vehículos y más aún que ya tiene Mattel los derechos sobre estas películas. Y por qué no le dieron la oportunidad de realizar este auto del rayo McQueen inspirado en un avión. Y aquí estoy otra vez maniobrando las llantas para que vean que también se puede girar ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Si ven el 95, pareciera que está proyectado en esos señalamientos que son de la vía pública, no más que invertido con el número 95. Nuevamente vemos el MCQ, que viene siendo McQueen, ¿no? Y el número 95 también en la parte de arriba. Los remaches también se ven muy bien. Y aquí se aprecia mucho mejor el alerón que pareciera que es de un avión. Y los ojos vienen un poquito más abultados de lo normal. Y aquí dice también que la capucha con bisagras. Obviamente, esto lo especifica la caja para que, bueno, cuando lo estás viendo en el blister, sepas que este cofre se puede aperturar. Y también dice motor con detalles precisos. No son de mi agrado al 100%, ya que el otro vehículo que vieron que mostré se me hacían mejor los detalles que tenía este auto, ¿no? Pero este, bueno, con tal de que se vea el motor, ¿no? Este, el radiador, que las mangueras, bueno, vale la pena, se ve muy bien este vehículo. Aquí se está veniendo un poco lo que es la manguera, ¿no? Y el carburador, ¿no? El carburador que es ese redondo que está en la parte de arriba. Así es que estamos entendiendo que es un carro viejo el Rayo McQueen, porque si fuera un carro más moderno, no tendría ese tipo de radiador. Fíjense que hay que nada más, este, apretar el cofre para que se pueda subir o se puede cerrar o abrir. Está muy bien realizado. Y nuevamente los remaches. Vuelvo a insistir que trae un color como si fuera un tipo primer, pero recordemos que los aviones antiguos no tenían el color y así es como venían realizados. Bueno, ya aquí me esto, ya me gustó estar cerrando y abriendo el cofre del Rayo McQueen. Y me gusta bastante este auto. Fíjense que estoy seguro, ya no me metí más a detalle, en la parte de abajo, como podemos ver, tiene un switch de prendido y apagado, ¿no? Ya no tuve la oportunidad de llevarlo a cabo, ya que a final del día ya las pilas ya estaban totalmente descargadas, ya no tenían este para poderlo hacer funcionar. Así es que es un hecho que las luces de este Rayo McQueen puedan prender, este, para que se aprecie mejor este auto. Y aquí estamos viendo cómo en la parte de atrás se ven los amortiguadores. No me gusta, les voy a ser honesto, la calidad es muy mala del vehículo en la parte de abajo. El plástico se ve muy corriente, se ve muy corriente. Ustedes saben que a mí me gusta, y más cuando es el Rayo, cuando es el Rayo McQueen, me gusta hablar en cantos de estos autos, pero la verdad deja mucho que desear este auto. Muy buena calidad del chasis en la parte de arriba, pero el plástico de abajo, nada que ver con los autos que sacan normalmente los amigos de Mattel o otras compañías. Este auto no tiene el sello o que fue fabricado por Mattel, pero es un hecho, amigos, que todos los vehículos o gran parte de los juguetes que les saca a Disney Store o los parques temáticos, muchos los hace Mattel, así es que este auto yo podría casi asegurar que está hecho por Mattel. Pero como no lo tiene, no le podemos echar la culpa a los compañeros de, o a los amigos de Mattel, de que este carro no tiene muy buena calidad. Y estamos viendo las llantas de abajo, dicen Lighting McQueen, muy padre, muy buen detalle de este vehículo, que obviamente tenga ahí el nombre del Rayo McQueen. Y fíjense que para mí está inspirado en un avión de la Segunda Guerra Mundial. Este debe de ser el P-51 llamado el Mustang. Es un auto, perdón, fue un avión, era un avión de casa escolta, este, cazabombardero y de una fabricación estadounidense que se convirtió rápidamente en el emblema de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Desde mi punto de vista, así se me figura este auto, que así lo inspiró esta persona que es de Pixar. Y si te fijas, tiene mucha similitud con el avión. De estos autos han salido siete por parte del parque temático de Disney. De estos siete, únicamente yo cuento con cinco vehículos. Dos de ellos los estoy consiguiendo, pero uno es muy difícil. La verdad, voy a tener que dejar pasar bastante tiempo o algo de tiempo, salvo que sea una muy buena oportunidad y que me lo puedan vender. Estaría genial. Son dos autos los que faltan. Y ojalá que también el día de mañana pudieran fabricar autos de Cars 13, a Jackson, a Cruz Ramírez u otros personajes, aunque no sean directamente de la película, porque estos carros están inspirados como si fueran tipo custom. Y aparte, le dan la tarea a los que están dentro de Pixar, pueden hacer un nuevo diseño sobre el chasis o sobre el diseño del Rayo McQueen o según el personaje. Así es que estos autos están padrísimos, amigos. Si lo llegas a ver en un mercado sobre ruedas, en un tianguis fuera del empaque, no dudes en comprarlo porque es una joyita, es una joyita que al paso del tiempo va subiendo su valor. Que obviamente, como vieron el precio en un principio que les estaba comentando, que en la actualidad costaría 1300 pesos este vehículo, pero bueno, como ya no lo hay, obviamente en el mercado ya negro o en el mercado ya no se puede conseguir, ya los precios ya son más elevados. Así es que vale la pena este vehículo. Amigos, como siempre saben que yo soy Jorge Arias de McQueen Cards, coleccionistas. Dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Estés atento a todos los vídeos que estoy sacando y obviamente de todo lo que está sacando también Mattel. Y también espero que les haya gustado este vídeo que ya fue fuera de lo común de estar hablando de los autos 155 por parte de Mattel o también de los Mini Razer. Y también tengo otros otros accesorios que han salido por parte del Rayo McQueen y así es que están padrísimos. Amigos, hasta aquí llegamos el vídeo. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y hasta luego, amigos. Bye. Gracias. 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 Gracias.